¡Suscríbete al canal! Este miércoles será el primer amistoso del año y del ciclo de Chita-San Vicente con la Vinotinto como local. Este martes la Liga Española de Fútbol anunció que el Clásico tiene fecha. El encuentro entre Barcelona y Real Madrid, correspondiente a la 28ª jornada de la Liga, se jugará el domingo 22 de marzo en el Estadio Camp Nou. En la ida, el conjunto merengue se impuso 3 goles por 1 en el Estadio Santiago Bernabéu. En otras notas les contamos que Marcos Reus renovó con el Borussia Dortmund. El volante alemán, que suma 70 goles en 169 partidos en la Bundesliga, firmó hasta 2019 poniendo fin de momento a las especulaciones sobre las ofertas recibidas por clubes como el Real Madrid. Reus dijo estar feliz por permanecer en el Borussia, equipo que atraviesa un momento difícil de la Liga Alemana al estar en puestos de descenso. El contrato original se vencía en 2017. Seguimos con fútbol italiano porque el Genoa del venezolano Tomás Rincón venció a domicilio el Alachi un gol por cero. Una falta del portero Federico Marquetti al minuto 27, que propició su expulsión, permitió a Diego Perrotti notar desde los 12 pasos el único tanto del Genoa. Este lunes, Cocodrilos de Caracas presentó el equipo con el que disputará la temporada 2015 de la Liga Profesional de Baloncesto. El conjunto saurio estará dirigido nuevamente por el experimentado técnico Néstor Salazar, quien irá a su décima campaña con Cocodrilos. La visión de este año es dar mayor oportunidad a los nuevos talentos. Es un reto, es un reto contar con jugadores jóvenes en el sentido del protagonismo, pero son jugadores que han tenido tiempo con nosotros, que saben la filosofía de trabajo de nosotros, que saben lo que quieren en la organización, y eso es bien importante. Aquí en el trabajo tenemos dos cabecillas ahí como Carellio y Chris Lang, que son extranjeros, pero los guían a los jugadores, son unos coachman en la cancha, y eso es un tienda muy entusiasmado. Cocodrilos está dando la oportunidad a estos muchachos que tienen talento, y un talento que tienen que exhibir. Si no los sacan no van a llegar nunca a ser jugadores. De verdad que estamos confiando porque son nuestros jugadores de nuestras canteras, se viene realizando un trabajo con ellos desde hace mucho tiempo, y creo que ellos están listos, están aptos para jugar. Cocodrilos debutará el sábado ante Gaiteros del Zulia en el Parque Naciones Unidas del Paraíso. En Deportes, Tony Chitadino, Noticiero Univisión.